Tierra en la roca, así Jesús, refugio en la tempestad Confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador Nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad Defensa eterna, así Señor, refugio en la tempestad Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador Nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor Oh roca eterna, así Jesús, refugio en la tempestad Soy tu guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador Nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor Amén Hermosa alabanza